Aunque lejos me haya ido del lugar donde tú estás Aunque yo me haya perdido, ahí tú siempre estás Aunque yo me haya alejado de tu amor y tu perdón Tu gracia me acerca y me restaura el corazón Aunque ande por mal sendas de pecado y adicción Tu ubara me recuerda de quien soy hijo yo Y aunque yo te dé la espalda y rehusé a tu voz Tu cariño me abraza y me rodea de tu amor Regresaré a ti Regresaré a ti Regresaré a ti Regresaré a ti Aunque lejos me haya ido del lugar donde tú estás Aunque yo me haya perdido, ahí tú siempre estás Aunque yo me haya alejado de tu amor y tu perdón Tu gracia me acerca y me restaura el corazón Aunque ande por mal sendas de pecado y adicción Tu ubara me recuerda de quien soy hijo yo Y aquí yo te dé la espalda y rehusé a tu voz Tu cariño me abraza y me rodea de tu amor Regresaré a ti Regresaré a ti Regresaré a ti Regresaré a ti No hay nadie que me pueda separar de ti No hay nadie que me pueda separar de ti No hay nadie que me pueda separar de ti No hay nadie que me pueda separar de ti Regresaré, regresaré, regresaré a ti Regresaré, regresaré a ti